Música 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 Que mas move mi hija Música Música Aprende esa patrulla Música 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 Come la patrulla Ya tu sabe la leyenda Come la patrulla Veneno mazucar Corre la patrulla, corre la patrulla, venendo bazooka Venden la bazooka que esto a mí me gusta Penden la bazooka que los vamos pa' su juzga Que si resfilamos que se vaya pa' su juzga Corre la bazooka, corre la Corre la bazooka que los vamos hasta de juzga Que si resfilamos que ya no los jodan nunca Penden la bazooka que los vamos hasta de juzga Penden la bazooka, prenden la bazooka Suena la patrulla y eso a mí ya no me asusta Yo soy la leyenda y muchos a mí me buscan Para los paradistas bien acotados Esta es la bazooka que ahora está sonando Esta es la bazooka que ahora está sonando Mira mi Ecuador ahora estamos representando Lírica pesada y también que es de la buena Para que la gente lo vacile y lo menea Mira como la gente lo baila y lo goza Esto lo disfrutan hasta en la zona rosa Corre la patrulla, corre la patrulla Venden la bazooka, venden la bazooka Corre la patrulla, corre la patrulla Venden la bazooka, venden la bazooka Corre la patrulla, venden la bazooka Venden la bazooka, venden la bazooka Báilalo y gozalo el fin de semana Huerta la bazooka y vacilamos hasta mañana Para que mis pajas nos vacilen en la cana O ellos son mis panas y toditos de la guardia Ellos son mis panas y toditos de la guardia Ellos son mis panas y toditos de la guardia Ellos son mis panas y bazooka hasta mañana Ellos son mis panas y toditos de la guardia Ellos son mis panas y bazooka hasta mañana Toca de mañana, relajado en la cama, prendemos el motor, que ya no se acaba, prendemos el motor, que los bajó pa' la playa. Venemos el motor, que los bajó pa' la playa. Prendemos el motor, que los bajó pa' la playa. Vindando y vacilándote el fin de semana. Corre la papulla, corre la papulla. Veniendo pa' azúcar, veniendo pa' azúcar. Ya tú sabes, la leyenda, Lyrical Music en la casa. Wellington, el de los B, el chino tranqui, B-Boy Matías, el heredero, yo. El heredero, yo. Aparece, aparece, aparece. Dale. Edite, edite, ella sale una vez y yo hago así. Hago así y después ya sale así. Acá. C начала. Gracias.